Hola niños y niñas, hoy les voy a leer un hermoso cuento, pero antes, miren la imagen. ¿De qué creen ustedes que se va a tratar? ¿Tienen alguna idea? El título de este cuento es, yo te tengo a ti y tú me tienes a mí. Vamos a escucharlo. Nos queremos mucho y juntos jugamos, juntos paseamos y jugamos a que vuelo y vuelvo a tus brazos. Cuando llueve, eres mi paraguas y cuando brilla el sol, eres mi caballito. Cuando nos vamos de excursión, veo todo desde tus hombros. Y juntos no nos perdemos nunca. Cuando trabajas, me gusta ayudarte. Y cuando tienes tiempo, juegas conmigo. Cuando lloras, te mimo. Y cuando algo me asusta, tú me defiendes. Bailamos juntos en las fiestas. Y cuando estoy cansado, me ahupas. Como mejor duermo, es junto a ti. Porque eres suave y cariñoso. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Les gustó? ¿Se trataba de lo que ustedes pensaban al principio? Espero les haya gustado este cuento. Nos vemos. Y ahora, vamos. Ahora, vamos. O Ukraine. Y ahora, vamos. Gracias.